El Report, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son, estas son las noticias en el mundo. Y me voy hasta España, porque en Cataluña, en Cataluña exigen la independencia. Atención, un millón ochocientos mil catalanes, según datos de la Guardia Urbana, ocuparon con banderas independentistas la Avenida Diagonal y la Gran Vía de la Corse Catalansa en Barcelona, formando una gran B de votar. El fin era pedir el derecho a organizar, el próximo 9 de noviembre, una consulta popular sobre la secesión de esa región. La manifestación, que fue organizada por la Asamblea Nacional Catalana y la entidad Únimo Cultural, contó con la presencia de miembros del gobierno catalán que preside Artur Mas, así como representantes del Partido Esquerra Republicana de Cataluña y diputados del Partido Socialista Catalán. El gobierno español deberá responder, deberá responder a una demanda social que parece fuerte. En el momento, es ahora, es el momento de que se vengan a sentarse a la mesa a la negociar, según puntualizó el propio Artur Mas. Y ya que hablamos de independencia, Escocia también busca su independencia. Cuatro millones de escoceses mayores de 16 años van a decidir si Escocia se independice del Reino Unido en un referéndum histórico o no. El resultado de los 32 distritos electorales se va a conocer el próximo viernes. Si gana el sí, Escocia mantendría a la Libra y a Isabel II como jefa de Estado, es decir, a la reina Isabel, la corona británica. Si no, evidentemente eliminaría armas nucleares, contaría con la Constitución escrita, pero causaría pérdidas en la Bolsa de Londres y la caída de la Libra. Si gana el no, Londres ha prometido conceder Escocia un mayor techo competencial, es decir, una mayor autonomía en servicios sociales, una mayor autonomía en impuestos. Esto es lo que se verá, desde luego, después del referéndum. Si no, Escocia será otro país. ¿Lo pueden ustedes imaginar? En fin, mientras se imaginan eso, me voy hasta Medio Oriente, porque ahora sí que hay todos contra el Estado Islámico. Arabia Saudita, Irak, Baharén, Egipto, Jordania, Kuwait, Líbano, Oman, Qatar, Emiratos Árabes y Turquía, o sea, 10 países, se unen a la lucha contra los yihadistas. Respaldaron y se comprometieron para enfrentarse al grupo yihadista Estado Islámico en Irak y Siria con los Estados Unidos. Esta estrategia se basa en un apoyo al ejército israelí y a la oposición siria. ¿Para qué? Pues para que enfrenten a este grupo, además de dirigir ataques aéreos. Nuestro objetivo es, claro, conquistar, degradar, destruir al Estado Islámico, según lo reiteró, ya lo he dicho, el presidente, el presidente Barack Obama. Así están las cosas en Oriente Medio. Me regreso de inmediato hasta nuestro país porque estamos de pláceas. ¿Por qué razón? Bueno, porque tenemos más medallas olímpicas. En México la medalla de plata enclavados para nuestro país. El mexicano Rodrigo Diego ganó la medalla de plata en la prueba de trampolín de un metro con un total de 511.25 puntos, es decir, en el Campeonato Mundial Junil de Clavados que se realiza en Pensa, ahí en Rusia. Con el triunfo deportista de 17 años, México se suma a la cuarta medalla en el certamen ruso. Después de esta presea, Diego se prepara para dar el paso a una categoría mayor en donde competirá la siguiente temporada. Así son las cosas. Y así se las hemos contado a ustedes. Atáquense informados a través de blureport.com.mx. Conozcan nuestros países, los que exploramos en el mundo semanal. Y aquí en su mundo. El report. El mundo desde México.